La saquearon la vivienda entonces? Si, si se me metieron yo viviendo anoche Y donde fue eso Braille? En la Javiela Como a que hora tu deduces que pudo ocurrir eso? Como a las 3 y medio, a las 4 por algo, no se que sea así En que direccion fue eso? En la calle Pea, en la primacia de la Javiela, si Cuando te percataste de robo? Ahorita como a las 7 yo me levanto a trabajar Tu sabes cuando voy a ir a ver la hora muchacha Bye bye Cuando te levantaste fue? Si, si Ahí mi madre, dime una cosa Braille Son frecuentes de los robos por ahí? Si tu sabes, pero que ese es uno solo Que anda por ahí rompiendo mas o menos Tu sabes? Tu tienes sospecha mas o menos? Si, si tranquilo, yo le voy a dar su palo bien dado Para que sepa que a todo el mundo no le roba Dime una cosa Braille, tu crees que solo pudo ser Tratándose de llevarte tantas cosas? Fue solo, fue solo porque Cuando yo voy a chequear para afuera Fue dejando esto botado en una esquina Si tu sabes Y fue dejando esto la vaina botada así Porque fue rápido Esos son vainas de ahí Que yo mas o menos no se quien es Yo lo voy a abrir ahí heavy Ok Que es la primera vez que esto ocurre? La primera vez que me roban Tu sabes uno lo que trabaja y uno es bacano Y si Un otro frio Que tu le pides entonces a las autoridades Ante esa situación por allá? Seguro que ellos no La policia trabaja y de todo La policia están todos No son los ladrones Que son los ladronazos Tu sabes pero Vamos a venir a ellos Vamos a recuperar eso Muy malo Como tu nombre? Como tu nombre hermano? Braille, Braille ¿Renique? Inalte Si ¿Donde fue Renique? En la Javiera ¿Que calle? La P La P La P La P Gracias por ver el video.